Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansado, cansado, aburrido y tan vacío Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo encendí lentamente, le di una fumada al mirar el humo En el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas Que creía olvidadas, y se las conté todas Mientras quiero fumar Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquello que vivimos que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible, que a mi nadie me quiera ¿Por qué le he intentado vivir a mi manera? ¿Por qué le he negado a pagar el tributo de belleza y pecado? Que hoy no se exige el mundo, que a lo mejor Que estoy acabado, que la vida me ha vencido Que he sufrido, que he llorado, que he luchado y he reído ¿Y qué es lo que he ganado? Por ser así tan comprensivo Solo mi vida es el esperado En un mundo en vacío La noche estuve conversando con mis y barri Y al terminarlo Pensándome que dentro de sus fios Que en este verso triste Es el mundo en que vivo Solo se va quedando Como único amigo Y aquí La 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 la... La 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 la...